Pues yo conozco a Josemarí Ferrer, al señor Ferrer, como a mí me gustaba llamarlo, en el año 95. Juntos dirigíamos un programa, conducíamos un programa súper chulo, en lo que en la época era una de las emisoras más emblemáticas de la ciudad, que era Radio Lorta. El programa se llamaba Minuto 93. Y la verdad es que, bueno, pues él con tan solo 21 añitos, aunque con una larguísima trayectoria ya en medios, pues hizo que todo aquello fuera mucho más mágico, si cabe, ¿no? Josemarí y yo, pues todos los lunes, desde las 10 y cuarto hasta las 11 menos cuarto, conducíamos esto Minuto 93. Me acuerdo que hicimos una fiesta en la que se eligió al mejor futbolista de la temporada en el Valencia Club de Fútbol, porque, bueno, el programa era básicamente, básicamente no, el programa era del Valencia, solamente hablábamos de, por y para el Valencia. Hicimos un concurso en el que se elegía, bueno, los oyentes tenían que elegir al mejor jugador de la temporada. Salió elegido Pecha Migliatovic, bueno, arrasó, vamos. Y, bueno, pues lo celebramos porque hicimos una fiesta por todo lo alto en la discoteca Budi, y en la que el señor Ferrer, bueno, pues nada, se encargó de traernos, pues a, pues al señor Roch, a Paco Roch, entonces presidente del Valencia, a jugadores de la talla de Camarasa, de Giner, de Ingonga, de Roberto Fernández, de Migliatovic, bueno, bueno, fue una fiesta, yo te digo, por todo lo alto. Y, bueno, pues eso, que fue una etapa maravillosa, una etapa inolvidable. Y, bueno, pues ahora empieza otra nueva etapa, porque, bueno, su andadura, señor Ferrer, por los medios ha sido brutal. Bueno, pues le deseo lo mejor en esta su nueva etapa, que sea, bueno, pues gran profesional como siempre lo ha sido, y nada, que le vaya muy bonito, que disfrute, señor Ferrer. Un saludo de su compañera Eugenia Pina, minuto 93.